Entre las piedras brotadas de musgo se estancó la pena Como agua de lluvias desmemoriadas Flor manzana, mujer eterna, abandonada y oscura Mano de pétalos de aluminio Estaño, estaño, estaño Caravana, polvo, siniestra Multicudre, agujas, envenenadas Reposo gris, gabardina, leo caso Mis dedos tranquilos y casto Desdoblaron del arco de rosa Unidos de cuerdas vencidas Estaño, estaño Estaño, estaño Fue la cocina de mierda Polio de rosa negra Enloquecida sobre mi frente Fue la cocina de mierda Polio de rosa negra Enloquecida sobre mi frente Fue la cocina de mierda Enloquecida sobre mi frente Red unit Fue la cocina de mierda Enloquecida sobre mi frente Forro de rosa negra Enloquecida sobre mi frente Fue la cocina de mierda Ollo de Rosanea, cerca de Cidazón, en el cañón, en el cañón, en el cañón. ¡Gracias!